Después de que hice batata dulce en la freidora de aire, nunca más quise hacerla de otra manera. Voy a comenzar cortando la batata dulce. Primero, le quito el extremo y la corto en rodajas bien finas, lo más finas que pueda. La batata ya está lavada, le quité toda la tierra que trae cuando la compramos en el mercado. La corto de esta forma para que, cuando la ponga en la freidora de aire, quede bien sequita. Ahora, cuanto más finas sean las rodajas, más rápido se pondrán crujientes en la airfryer. Si quieres, también puedes cortarlas en bastones, pero creo que de esta manera quedan mejor. Aquí ya corté todas las batatas, parecen chips de batata dulce. Ahora voy a poner las batatas en un bol. Puse todas aquí y ahora voy a agregar un buen chorrito de aceite de oliva sobre ellas. Voy a mezclar bien para que el aceite se distribuya por todas. Mezclando bastante para que el aceite las cubra de manera uniforme. Voy a agregar un poco más. Ahora voy a agregar una cucharadita de pimentón. Media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita y media de sal. Voy a mezclar bien con las manos para que el condimento impregne todas las batatas y queden bien sabrosas. Es muy fácil hacer batata dulce, asada, crujiente y deliciosa. Siempre me gusta usar las manos para asegurarme de que el condimento se adhiera bien a todas las rodajas. La textura mejora aún más cuando el aceite de oliva y los condimentos están bien incorporados. El condimento ya está bien distribuido en las batatas. Ahora voy a poner todo en la freidora de aire. Pongo todas las batatas adentro. Las distribuyo un poco para que se hacen y queden bien crujientes. Ahora solo es cuestión de ponerlas en la freidora de aire. Configuro a 180 grados y las dejo por 15 minutos, que es suficiente para que queden crujientes. Mis batatas están listas y miren qué delicia de batata dulce asada. Como está muy caliente, voy a sacarlas con una cuchara y ponerlas en el plato. Es mucho mejor hacerlas en casa que comprarlas en el mercado. Y mucho mejor que las papas fritas. Se puede sentir el aroma del condimento mientras se cocina. Es una delicia. Voy a dejar que se enfríen un poquito antes de probar. Quedan deliciosas. El sabor es diferente y muy rico. Creo que todo el mundo debería intentar hacerlas así. Es muy práctico. Miren cómo quedaron bien crujientes, sequitas y muy sabrosas. Son perfectas para servir como acompañamiento o incluso como un snack. Para complementar, voy a agregar un poco de salsa rosa, que queda deliciosa. Miren nada más.